A partir de junio, la caza levanta el vuelo en Cazavisión, de Birdman, la nueva serie de televisión para la noche de los jueves, con la que disfrutarás de la caza de aves acuáticas en distintos territorios y con diferentes modalidades. Una serie entretenida y muy formativa, de la mano de Dennis Isvister y Dale Dyer, dos auténticos especialistas en la materia, se convertirá en una auténtica escuela para futuros cazadores. Durante los meses de junio y julio, la noche de los jueves, vas a tener mucha pluma en Cazavisión.